Comunícate a Cable Color, el internet más rápido de Honduras y con la mejor programación de televisión por cable y en HD. Teléfonos de atención al cliente. Choloma 2630-2500, Puerto Cortés 2630-4500, Omoa 2630-5505 y al 8740-7656. Soporte técnico 2263-0000. Visita nuestra página web www.cablecolor.hn. Cable Color, el internet más rápido de Honduras.